Madrecita linda, te pido que tú me perdones por haberte hecho llorar, sufrir demasiado. Ahora estoy solita, llorando mi mala suerte. Eso a mí me pasa por no haberte escuchado. Este domingo 24 de julio la cita es en el Complejo Molino de Chilca, con tu amiga Angélica Gómez, con las mejores orquestas, los mejores artistas, desde las 5 de la tarde. Al ingresar, reclame tu cerveza gratis y al salir tu caldo de mote Aicha Zapaya, al estilo Huancayo, al estilo Colca, con mucho cariño. Te espera Angélica Gómez en el Complejo Molino de Chilca. Ahí nos vemos.